Bienvenido a esta presentación sobre la enfermedad de césped llamada antragnosis. Antragnosis es una seria enfermedad en poa anua o puyajillo y agrostis palustris o cripin bengras. Esta enfermedad es causada por el patógeno coletotricum cereale, previamente llamado o conocido como coletotricum graminícola. Antragnosis puede presentarse como un tizón foliar o una pudrición basal. En esta presentación se describirán las dos condiciones, discutiéndose primero el tizón foliar. El tizón foliar ocurre durante periodos de estrés en verano, cuando las temperaturas durante la noche permanecen por sobre los 20 grados Celsius. Durante la infección, largos periodos con agua libre sobre las hojas favorecen el desarrollo de la enfermedad. La expresión de los síntomas es mayor cuando se presentan periodos de sequía intermitente. El tizón foliar ocurre en fairways y greens de poa anua. Los primeros síntomas de la enfermedad aparecen como manchas de color amarillo y forma irregular en el césped. La flecha de color amarillo en esta foto muestra la coloración amarilla en un césped infectado. Los síntomas van progresando a manchas de forma irregular y coloración que va desde amarillo a naranjo a color rojizo. Los síntomas en las hojas se observan como lesiones de color amarillo a naranjo. Un signo de la presencia del patógeno es la presencia de estructuras en forma de fruto que guardan las esporas. Las esporas son las encargadas de la dispersión física del hongo. Estas estructuras en forma de fruto, en el caso de antragnosis, son de color negro como muestra la foto y están dentro de la lesión. Estas estructuras frutales son difíciles de observar sin lupa o microscopio. El nombre técnico de estas estructuras es acérvulo. Estos acérvulos tienen sobre su superficie setas, como se observa en esta foto en forma de espinas de color negro. Si las condiciones climáticas permanecen favorables para el desarrollo de la enfermedad, se pueden observar grandes áreas con el tizón del tejido aéreo. Esta sintomatología se confunde a menudo con estrés por calor o sequía. En greens, la antragnosis foliar puede ser devastadora durante el verano, como se observa en esta foto en la parte superior de un green. La antragnosis de pudrición basal se considera más común y más dañina que la de tizón foliar. La pudrición basal se puede presentar desde el inicio de la primavera, durante todo el verano, hasta incluso el inicio del siguiente invierno. Todo depende de las condiciones climáticas locales. Durante la primavera, la pudrición basal ocurre inicialmente como un color amarillo anaranjado, en forma de pequeñas manchas circulares en los green de poa anua o piojillo. Es raro que esta sintomatología se presente en primavera en creeping bengras o agrostis palustris. En algunos casos, temprano en la primavera, los greens de poa anua se pueden ver con las típicas características definidas para la enfermedad. Un color amarillo anaranjado intenso a rojo en las lesiones. Estos colores se pueden extender como síntomas hasta el final del verano, si las condiciones ambientales acompañan el desarrollo de la enfermedad. En estos casos, el patógeno permanece activo durante todo el invierno. A medida que los síntomas progresan, o bien a medida que las condiciones de estrés del verano aparecen, el césped pierde densidad o cobertura y las manchas o parches con la sintomatología descrita se hacen más evidentes. Y a menudo las plantas evolucionan desde el color amarillo anaranjado a rojo antes de morir. Aunque poa anua o piojillo es la principal especie que se afecta por esta enfermedad, agrostis palustris o creeping bengras también se puede afectar durante el verano. Los síntomas que se presentan en creeping bengras son similares a los que se presentan en poa anua o piojillo. Aparte de la sintomatología general descrita en esta presentación, otros signos de la enfermedad pueden ser tejido acuoso y áreas de color negro a lo largo de la vaina de las hojas del césped. El tejido acuoso y el color negro en las lesiones que se observa en la base de las plantas, a medida que progresa la enfermedad se hacen más evidentes. Al examinar con lupa o microscopio la corona de las plantas infectadas con la enfermedad, se pueden ver estructuras llamadas acérvulos, las cuales guardan las esporas. Estas estructuras pueden estar cubiertas de setas que parecen espinas de color oscuro que cubren su superficie. Los acérvulos pueden también presentarse a lo largo de la vaina de las plantas. Esta foto muestra plantas de creeping bengras o agrostis palustris. Por alguna razón, antragnosis tiende a atacar a poa anua o creeping bengras, agrostis palustris, pero no ambos al mismo tiempo, en la misma área o en el mismo green. En esta foto, antragnosis se está atacando a poa anua, pero en el centro, donde hay áreas de creeping bengras, estas observan sanas sin síntomas de la enfermedad. El control cultural se debe enfocar en mejorar las condiciones de estrés en greens de poa anua y agrostis palustris o creeping bengras. Lo anterior incluye reducir la intensidad del manejo agronómico, como por ejemplo aumentar la altura de corte, reducir la frecuencia del doble corte y mantener niveles adecuados de fertilidad, mejorar el movimiento del aire a través de la canopia del césped y aumentar el ingreso de luz a la misma a través de la eliminación o poa de árboles, lo cual también reduce la severidad de la forma de pudrición basal de antragnosis. Las mejores estrategias de manejo cultural de la enfermedad son combinaciones de estrategias, no solamente una medida o el ajuste de esta. Un ejemplo es aumentando levemente la altura de corte, lo cual podría reducir la severidad de la enfermedad. Este gráfico muestra el efecto de la altura de corte del green en la severidad de la enfermedad. Se observa que a mayores alturas de corte la severidad de la enfermedad es menor. Otros ajustes incluyen cambiar el tipo de rodillo en la cortadora de greens, desde un rodillo acanalado a un rodillo sólido, los cuales pueden ayudar a reducir el estrés por corte durante el verano. Si es posible, otro cambio favorable sería cambiar el tipo de cortadoras de green a aquellas con cabezas flotantes o flexibles, las cuales reducen el estrés por corte. Un programa de fertilidad balanceado y adecuado también es importante en la prevención de la enfermedad, ya que mucho o muy poco nitrógeno en el suelo puede aumentar la severidad de la misma. Mejorar el medio en el cual crece el césped ayudará a reducir la severidad de la enfermedad. Proveer la adecuada luz solar, el adecuado movimiento del aire en la canopia del césped y un drenaje adecuado puede ayudar a reducir el estrés durante el verano. Existen fungicidas en el mercado disponibles para el control de esta enfermedad. Su disponibilidad varía entre países, de modo de que se debe buscar información adecuada al tipo de producto y disponibilidad local de éste. Aplicaciones preventivas de fungicida solo son justificadas en el caso que la enfermedad sea crónica en un área, de modo que se debe tener un registro histórico del lugar observando la aparición temprana de signos de la enfermedad, temprano en la primavera. Con esta diapositiva concluye la presentación sobre la enfermedad llamada antragnosis causada por el patógeno Coletotricum cereale.